Ya estamos de regreso aquí en La Caminera, muy gozosos, no nos para la boca, porque claro, esto solo lo puede generar un solo hombre, que es como Chabelo en paz descanse, porque tiene que ver con todo mundo. ¿Hacia dónde va esta conversación? Si me quiere o me odia. No, no te quiero, te amo. Yo te amo más. Te amo con locura, pero tienes que ver con algo siempre, o sea, todo mundo te conoce, todo mundo tiene algo que ver contigo, algún negocio, alguna anécdota, viajaron juntos, anduviste con ella, la besaste, ¿no? ¿No te acuerdo? Está con nosotros Jan Tuber, Jan. Me cae a mi Jan. Qué bonita presentación, muchas gracias Tania Rincón. Que no te gustó lo de Chabelo, pero a ver, Chabelo es un nombre muy querido. No, o sea, lo de Chabelo me encantó y un poco, sí describe lo siguiente que dijiste, sí me describe y también describe mi edad, pues ese que sí tiene que ver con eso, que llevo tantos años conociendo gente y la verdad que sí he tenido como buena suerte conocer gente bien bonita y pues me llevo bien con todo el mundo, creo. Oye, Jan, ¿cuál sería una historia así, tipo Marta y Gareda, que digas, no manches, esta sí no me la van a creer nadie. La que te acabo de contar. Esta es buenísima. O sea, que me invitan a un torneo de pócar al que yo no quería ir, ese del WPT, que ahora está entrando mucho a México, ya sabes. Entonces, y nada, yo no iba a ir, decidí que no, yo ya. Tenías una cena con todos los elementos de Miembros al Aire. Exactamente. ¿Quién canceló primero? ¿Quién fue el primero que canceló? El Leo de los San. Lo tengo que quemar. Porque además el güey nos pone en el chat, pues que no era comida. No, cabrón, no queda, quedamos que cena temprano. Todos como viejitos, el negro Araiza, por favor que no sea después de las siete, porque yo me tengo que dormir temprano, porque tengo que ir a hoy. Yo, cabrón, también tengo que ir al otro programa, güey. O sea, ya sé que ustedes tienen más rating, güey, pero no más. Pero ahí va, la quita la mano, ahí andan rasgando la rebanada de pastel, eh. Ahí andamos rasgando gacho. Hay unos que deben estar más nerviosos, pero bueno, no hablemos de eso. Oye, bueno, en fin, entonces el negro, pues no, o sea, si no es cena temprana de las siete de la noche, no jalan, ¿no? Bueno, pues órale, entonces ya cambiamos de día, le hablo al vato que me invitó al torneo de pócar. Y le dije, oye, pues ahora sí ya me quedé sin nada que hacer, porque tenía una cena temprano. Esto fue a las cuatro de la tarde, me dijo, güey, el torneo empieza a las seis de la tarde. Jálate. Y yo estaba del otro lado de la ciudad. ¿Y dónde iba a ser la cena? La cena en Arts. Ok, en un restaurante. En algún restaurante. Se van a juntar, ahí ha hecho unos chupes y cenar. No, no, chupes, no, pues ya ves que el negro no. Bueno, o sea, tú. Bueno, yo sí, yo sí. No, chupes nada más como a las tres de la tarde, dice el negro, ¿no? Bueno, y entonces me lanzó. ¿Digás al torneo del otro lado de la ciudad? Sí, en el Fronton México llegó el torneo, entro, así, ya estaba empezando, empiezo a jugar, y sobre todo yo dije, bueno, pues me vengo a divertir. Hace mucho que no juego pócar a este nivel, o sea, porque había puros pros, o sea, el torneo era de cinco mil dólares la entrada. Ok. No, no, brutal. Y entonces, empiezo a... ¿Qué cabe destacar? Que a ti te lo regalaron la entrada. Claro, claro, yo no lo pagué, a mí me invitaron. Sí, no era que, ay, cinco mil dólares, claro que sí. Lo que tenía pensado gastarme en la cena, mira, ya salió para esto. Este dinero me pica, déjame, voy a gastarlo ahí. Algo así, pero no, 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 yo no pagué. Ahorita no me pica nada. No, o sea, ni el dinero, ni nada, pues. Es que ustedes, yo con mis palabras limpias. O sea, no, 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 o sea, no solo no me pica, o sea, no tengo ni con qué rascarme, güey. O sea, por eso esta historia acaba muy martigareda, pero muy padre, güey, para mi estatus actual financiero. Entonces, empiezo a jugar, me echo unos drinks, me pongo medio persa, la neta. Ah, sí, mira, las cosas como son. Y entonces, y entonces ya te pones como bien bravucón. Claro, te valentona. Ah, guay, me cae, no sé qué, no sé cuánto. Pues me caían de esos días. Muy desinhibido. Claro, yo decía, si perdí, si pierdo, pues al fin que ni pagué. Claro, sí, 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 ni es mi dinero. Hasta lo de la cena me ahorré. Exacto, exacto. Y aquí hay chupe gratis. Exacto, exacto. Bueno, entonces ya me va muy bien. Acabo con muy buena cantidad de fichas el día uno, porque era de dos días el torneo. Terminé el día uno, todavía hay fiesta. No, hombre, fui a chupar más gratis. Ok, ok. ¿No? Entonces ya llevo medio... A desquitar. Medio crudo, así acá medio orizo a mi programa. Este, de las mañanas que no me oiga mi productora. Un saludo, Ale, Aleluca. Ale, no estaba tan pedo, pues. Así que te dices, pedo, pedo, no. O sea, no llegué pedo. Y te dan de desayunar ahí o no, ni siquiera. Sí, 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 son bien lindos. Me dan también bonito. Sí, la neta los amo, de amor. Bueno, entonces salgo del programa y de Sale el Sol. Y tenía que regresar al día dos. Me empieza a ir muy bien. De repente veo muy cerca estar in the money, como se dice. O sea, ya estar en los premios, que era hasta el noveno lugar. Llego a la mesa final y ahí se daban unos bonos especiales cada vez que tú sacabas a un jugador. Y en esos bonos especiales había cantidades, ya no las voy a decir, pero exóticas. Fuertes. Exóticas de dinero en dólares. Y pues resulta que yo... No sé por qué te estoy viendo más guapo hoy. Cállate, Tania Rincón. Eres una pesada, qué horror. ¿Ya viste? Qué bonito se leen los ojos. No, ya sé, es muy atractivo. ¿Ya viste sus manos? Eres terrible. Qué hombruno. Bueno, y entonces ya acabo por sacar un jugador en una mano de suerte. Me mandan all-in y yo traigo un par de cuinas y tenía yo más fichas que ese jugador. Cabe destacar que yo era el jugador que menos fichas tenía cuando llegamos a la mesa final. Bueno, tú y Lechuga, ¿no? Decías. No, Lechuga. No, Lechuga ya estaba allá. Ya ni entró en el estrés. Él sí estaba en Arts cenando. Él sí estaba en Arts cenando y él tenía que pagarnos lo indicaron. Saludos, Lechuga. Oye, bueno, y entonces de repente ganó un par de manos súper arriesgadas porque yo mando al in con una buena mano, me acuerdo perfecto, traía a Scuina y me pagaron con un güey, me pagó con Cuina nueve, otro pagó con siete ocho. ¿Por qué? Porque querían mi ficha, mi bounty. Ellos querían ser quien me sacara. Y como todos tenían más fichas que yo, pues la matemática rápido, brother. Aunque tengas malas cartas, arriesgate porque en un flip coin le ganas a este dude. Yo siento que estás hablando en mandarín en este segundo. Yo solo sé jugar serpientes escaleras, gato y el juego de la onda. Bueno, los que jueguen Póker Texas, jóndeme, entenderán un poco. O sea, querían sacarme el torneo. Acomodieran el lugar. Acomodieran el lugar para ganarse mi ficha y tener esta oportunidad de ganarse este bono sorpresa que estaba en nueve sobres. Bueno, resulta que gano esa mano, ya no soy el que menos fichas tiene. Ya hay un par de güeyes con menos fichas que yo. El que menos fichas tenía, siguiente mano, manda all in y yo traigo par de cuinas. O sea, todas sus fichas, yo traigo par de cuinas y sé que él anda muy apresurado porque ya tiene pocas fichas, ¿no? Entonces le pago con el par de cuinas, le gano y me gano el bounty. Entonces dije, ah, bueno, pues órale. Incluso dan otra mano y yo, pues no muy emocionado porque dije, ay, o sea, de los bonos hay varios que son de una cantidad menor, o sea, buena luna, pero nada del otro mundo y había uno de una súper cantidad. Bueno, pues agarré el de la súper cantidad. O sea, el de la cantidad más alta que se podía ganar en ese torneo. Para que me entiendan. Bueno, yo creo que era el sobre más grueso también, ¿no? No, no, no. Ah, está ahí la lana. Ah, ok, ok. No, era un cartoncito con el nombre apuntado. Este güey, ¿qué pedo? ¿De dónde lo sacaron, güey? Ya estoy grande, güey. Ya estos chavos creadores de contenido de unos chingados salen. Ya no lo aceptemos. Es que es que tan difícil puede ser, ¿no? Ay, sí, digo, sí. Sí, claro, de menor cantidad, pues estaría muy delgadito el show. Sí, claro. No, tampoco estaba tan difícil, Jan. Bueno, ¿qué nos vas a invitar? La pregunta es, ¿qué nos vas a invitar? Una cena, vámonos a una cena con bebidas. Oye, sí, por favor. Hidratantes. Y hablamos a los amigos. Sí, no, no, yo invito a una buena party. Yo lo ando viendo súper sexy. Sí, yo también. O sea, ¿tienes algo en la mirada? Cállate. Oye, felicidad. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Además, hoy es el último de dar el hot sale. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, sí.